Aunque tengas el módem en tu casa, si tu casa es bastante grande y de dos pisos, quizá lo mejor que puedas hacer es comprar este aparato. Aquí está conectado y no tiene conexiones y está funcionando perfectamente. ¡Listo! Compra realizada, mijo. Aquí está. Compré el caro, pero pues lo caro no sale tan caro porque pues inviertes en algo que utilizas mucho. Voy a estar en a comprar un repetidor de Wi-Fi. Esos dos tipos de repetidores, lo que varía, son el alcance que tienen. Allá está el cuarto del internet y lo conecté. Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Charly W. ¡Comenzamos! Dios mío, señor Salony. ¿Qué onda amigos? Pues como ya pudieron ver en el título, el día de hoy les voy a mostrar cómo fue mi experiencia con ese repetidor de Wi-Fi que les estuve poniendo en la descripción y que les estuve poniendo en la miniatura también de este video. Los repetidores de Wi-Fi son muy importantes como pues para amplificar tu señal de Wi-Fi. Les voy a estar dando información sobre eso y cómo fue que yo conecté ese aparato electrónico. En el día de hoy pueden ver que ando aquí en el patio por la razón de que en mi casa es bastante amplia. En ese cuarto, como lo acabaron de ver, es donde estuve grabando ayer en la noche las especificaciones que les acabo de decir. Y de ese modem que está en ese cuarto, tuve que pasar una línea hacia acá. Fue antes de remodelar la casa que viene siendo, que pasó por la pared y se vino por aquí arriba. De hecho aquí va la fibra óptica, se llama. Esa es fibra óptica, subió para acá. Y la tenía conectada por ahí arriba de la lámina para hacerla llegar hacia otro cuarto de forma alámbrica. Como esta. Voy a estar en a comprar un repetidor de Wi-Fi para el internet. Ahí les muestro cuáles son y cómo le hago yo para no pagar internet. Las dos opciones que tenemos pues son un repetidor de Wi-Fi exactamente igual que el que tenemos en la casa. Que pues es accesible. ¿Cuánto me dijiste el chiquito? 400. 400 y la otra opción es este de 800. Pero este rompe muros dice el muchacho para que pues básicamente yo creo que tiene el doble de alcance. Y aunque haya una pared pues te alcanza mucho mejor. Lo cual pues yo creo que me llevo el de 800. Sí, está bien. Ya este ya lo calé un tiempo pero pues vamos a cambiarle a invertirle porque el internet lo utilizamos mucho. Y pues Andoven Steren es una tienda que venden de todo tipo de aparatos electrónicos. Y luces, LED, antenas. Listo, compra realizada mijo. Aquí está, compré el caro pero pues lo caro no sale tan caro porque pues inviertes en algo que utilizas mucho. Y aparte este repetidor de Wi-Fi la ventaja es que no tienes que estar paga y paga el internet. Nada más pagas el de una casa y lo amplifica por toda, toda la casa. Me gustó las características que este tiene. Nada más se conecta y listo, a darle al internet. Son buenos gastos los que me aviento. Gastito por aquí, gastito por allá. Y se arma la machaca, se te acaba el dinerito. Pero para eso andamos trabajando, para sacar para la papa, sacar para el internet. Y sacar para tenerles más y mejor contenido. ¡Vámonos! Como pues ya pudieron ver amigos, ahí en la tienda venden dos tipos de repetidores. Los que les acabo de mostrar. Esos dos tipos de repetidores, lo que varía son el alcance que tienen. Lo cual se puede conectar de esa forma alámbrica o de otra forma que yo no sabía, inalámbrica. Por acá pasaba ese cable, esa es la fibra óptica. Y luego la enterré por debajo del cemento, hasta que salió por aquí. Este es el cable del internet, ya está bien viejo porque tiene años que lo puse. Ahí se conecta. Esa fue una opción, pero me empezó a fallar el cable. Y les voy a decir cómo se pone de forma inalámbrica vía Wi-Fi. En las especificaciones del producto te vienen tres tipos de manejo. Te vienen siendo, como les digo, alámbrico, inalámbrico. O de la manera que se me complicó un poquito más a mí conectarlo porque no sabía cómo se hacía. Ahí está el cuarto del internet. Y lo conecté a un tomacorriente de acá afuera de la casa. Que viene siendo este. Aquí está conectado y no tiene conexiones y está funcionando perfectamente. Ya llegué a la casa y les quiero mostrar el unboxing de este pequeñito aparato. A mis hijos y a ustedes que están viendo este video. Como pueden ver, Carlito se encuentra haciendo unas partidas gameplay en su computadora. ¿Por qué aquí está mi hijo? Pues porque el internet no hay en la casa. Debido a que nos descompusimos el repetidor de Wi-Fi. En cambio, tenemos aquí el modem de Wi-Fi directo de la compañía Easy. Que es la compañía que nosotros utilizamos. Y aquí sí hay internet, ¿verdad, mi rey? Sí. Todo el día tomo clases aquí y todo el día se estuvo aquí porque no tiene internet en la casa. Igual que es el lento. Vamos a destaparlo. Es una cajita muy bonita. A ver, mijo, ayúdeme, destápelo. Así rápido para que la gente lo vea. Quiero decirles que estoy muy emocionado porque este tiene una capacidad muy grande. Tráete ese lápiz, mijo, para abrirlo. Muy bien. Listo. Ábralo así rápido. A ver, grábeme. Ajá. Así, que salga completo yo desde lejos, sí. Ahora, yo voy a decirles y explicarles. Aunque tengas el modem en tu casa, si tu casa es bastante grande y de dos pisos, quizá lo mejor que puedas hacer es comprar este aparato. Miren, lo importante es que tiene estas dos antenas, las cuales amplifican tu Wi-Fi. Por eso se le llama repetidor de Wi-Fi. Te repiten la señal en otra parte de tu casa. Lo que trae, miren, lo que trae, miren, chéquense, es el repetidor y vamos a ver aquí adentro qué más trae. Oh, trae un cablecito para conectarse al modem. Entonces, este básicamente se conecta a la clavija de donde tengas lejos del modem para que tengas una señal más amplia. Pero, hay un pero, tienes que tener una fibra óptica, esto se llama fibra óptica larga, porque tienes que, del modem hasta donde vayas a poner el repetidor de Wi-Fi, tener la fibra óptica, o sea, el cable que conecte tu modem al repetidor de Wi-Fi. Eso es todo lo que tienes que hacer. Entonces, pues, estoy contento, lo voy a poner a trabajar. Espero que les haya servido este video y sí se lo recomiendo. Gracias por verlo hasta aquí. Nos miramos para la próxima. Ya saben que yo soy Charly W, se pueden suscribir, activar la campanita y compartir con sus amigos. Nos miramos. Bye. Bye. Chau.